Cadena 30, la televisión más abierta que... Se vivieron momentos de tensión cuando aficionados del Sao Paulo se enfrentaron con la policía durante el descanso. De acuerdo con los medios locales, esta pelea empezó cuando los elementos evitaron que los fanáticos invadieran el área que divide a las porras rivales. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.